Para poder entender las cosas que pasan en nuestra propia vida y en nuestro mundo, necesitamos de la luz de la Palabra de Dios y del Espíritu Santo. En estos días se habla mucho, hay muchas noticias, hay mucha confusión, hay muchas opiniones. En muchas conversaciones nos dejamos llevar por las palabras, por los enfrentamientos, por la ira. A veces, tal vez, más que por eso, otras personas, según el temperamento, por la tristeza, por la desesperanza, por la preocupación, por el miedo. A lo mejor algunos por la angustia, por la inseguridad. Otros, viendo las noticias, viendo el sufrimiento de estas guerras que están activas y que nos llegan las imágenes, porque hay tantas otras activas que nunca nos llegan las imágenes. Pues también por el dolor, ¿no? Por la impotencia. ¿Qué hacer como cristianos ante tantas situaciones del mundo? Pero no solo del mundo, sino que también hay muchas cosas en nuestra propia vida que nos cuesta encajar, que nos cuesta desituar, que no sabemos cómo abordar. ¿Cómo entender los acontecimientos de nuestra propia historia? ¿Cómo situarnos ante los hechos que nos pasan? Ante las cosas que a veces nos vienen de improviso y no sabemos cómo gestionar. Pues mirad, necesitamos siempre, 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 acudir a la comunidad y en oración, escuchar la palabra de Dios. Y si escuchamos la palabra de Dios con atención, con el oído abierto, con el corazón dispuesto, y con el mismo Espíritu Santo con el que ha sido inspirada, el Señor va poco a poco, poco a poco, poco a poco, y a veces no poco a poco, sino de golpe, iluminando los acontecimientos de nuestra vida y de la historia, dándonos discernimiento sobre nuestras propias situaciones y decisiones y sobre los signos de los tiempos que vivimos. Había pensado hoy celebrar esta misa por la paz y la justicia, porque como no había ningún santo y, pues, he dicho, vamos a ofrecerlo por esta intención que tanta falta nos hace, ¿no?, en España y en el mundo entero. Y me ha sorprendido la frase con la que comenzaba la primera lectura. Amad la justicia, gobernantes de la tierra. Pensad correctamente del Señor, buscadlo con sencillez de corazón. Y mientras escuchaba el resto de la lectura, mientras hablaba de la sabiduría de Dios, de cómo entran las almas, de cómo instruye, de cómo huye del engaño, de cómo es ahuyentada cuando llega la injusticia, pensaba, ¿cómo sería nuestro mundo si cada uno de los hombres y mujeres que hay en esta tierra conociera el amor de Dios? ¿Cómo sería? Y después, pensando en estas cosas, ha venido la última frase de la lectura. El Espíritu del Señor llena la tierra. ¿Cuál es nuestra misión como cristianos ante los avatares de la historia? Y en estas circunstancias que nos superan, tanta mentira, tanta enemistad, tanta falsedad, tanta injusticia, tanto enfrentamiento. ¿Cuál es nuestra misión como cristianos? Pues la primera es la oración. Y el vivir en comunión con Dios. Nuestra propia santificación. Nuestra propia santidad. El otro día un sacerdote andaluz, que es muy activo en redes sociales, colgaba una frase, no era exactamente así, pero es como la recuerdo, decía, la regeneración espiritual de España comienza por tu confesión. ¿Tú quieres que en España la gente sea coherente? ¿Quieres que los jóvenes se comporten de una manera recta? ¿Quieres que se acabe la corrupción económica y política? ¿Quieres que haya paz y justicia en nuestro país? Lo primero, lo primero de todo, deja que el Señor convierta tu corazón. Acoge su gracia y su misericordia. Deja que Él te enseñe a amar. Y empieza a amar como Él. En este sentido es lo que decía Santa Teresa de Calcuta. La paz del mundo comienza con una sonrisa. Y una frase también muy conocida de San José María Escribá ante una persona que le planteaba grandes problemas y grandes preguntas y cómo hacemos y cómo solucionamos y cómo... Y le decía a San José María ¿Quieres una solución inmediata? Ser más santos tú y yo. Así el mundo ya es más santo. Vivir en justicia y en paz en tu casa y en la mía. En las relaciones que tú y yo tengamos en las responsabilidades que se nos ponen delante en nuestras relaciones de amistad en nuestro trato con los más débiles con los mayores vivir ahí en justicia dejar que la sabiduría del Señor ilumine nuestros pensamientos nuestro corazón y nuestras acciones que venza nuestra pereza, nuestra ira nuestra soberbia nuestro egoísmo, nuestra avaricia nuestras envidias Es más fácil arreglar el mundo que dejar que Dios cambie nuestro corazón Es más fácil pedir que un político dimita que pedir perdón a mi mujer ¿Verdad? Pero es que una cosa está en tu mano y la otra no Es importante pero es verdad también que tenemos otra misión y que el cristiano es profeta por su bautismo Profeta, sacerdote y rey Como sacerdote nuestra misión es la oración y ofrecer nuestra vida por la salvación del mundo entero y la celebración de la Eucaristía Pero como profeta tenemos dos misiones Una es el anuncio del reino de Dios Anunciar a cada hombre el amor de Dios la salvación que Dios nos ha traído en Jesucristo Y os vuelvo a lanzar esta pregunta para que nos la hagamos cada uno ¿Estoy viviendo realmente mi misión como cristiano? ¿De anunciar el Evangelio? ¿Estoy viviéndolo de una manera real y suficiente? ¿Estoy respondiendo lo que Dios me pide? ¿He descubierto lo que Dios me pide? Y necesitamos cada uno responder a esta pregunta Es urgente que respondamos a esta pregunta Compartía el sacerdote que es conciliario de los junios diocesanos Domingo Pacheco Este fin de semana se ha celebrado el 40 aniversario del inicio de juniors como movimiento diocesano Y justo la semana anterior pues una comisión de la diócesis con el arzobispo y el obispo auxiliar pudieron ver al papá Y en un momento le iban a entregar la pañoleta del movimiento diocesano Y le preguntó al papá ¿Podría grabarle un vídeo para que usted hable a los niños de juniors? Y entonces compartía él por internet que el papá le dijo Apúrate Date prisa El papá se lo dijo como Sí, pero saca el móvil ya De hecho el vídeo dura no sé si llega a los 10 segundos ¿Vale? Por cierto pedía que rezara que rezaran por él que rezaran por sus padres que rezaran por sus abuelos porque decía que la oración de los niños tiene mucho poder Pero él se quedó con esta palabra Apúrate y le resonó el corazón y lo compartía como que entendió que en esa palabra había más que el tema del vídeo Dice San Pablo que el amor de Cristo nos apremia nos surge nos empuja con rapidez al anuncio del Evangelio Y él le decía así Cuántas cosas importantes de mi vida y de mi misión estoy dejando pasar de largo por estar distraído por estar preocupado por otras cosas simplemente a lo mejor por la pereza o a lo mejor porque no me creo del todo que lo tengo que hacer Y le había golpeado esta palabra Apúrate Date prisa Que no tienes todo el tiempo del mundo Date prisa Ayer escuchábamos Velar porque no sabéis el día ni la hora Date prisa Oración Anuncio de la misericordia de Dios de su amor de su poder de su paternidad de su salvación de que el reino de Dios está cerca este reino de justicia paz y alegría en el Espíritu Santo Pero junto con el anuncio tenemos otra misión que a algunos nos gusta mucho y a otros no nos gusta nada que es la denuncia profética la denuncia de la mentira el señalamiento del mal la llamada a la conversión nos gusta mucho a los que nos encanta decir los errores de los demás y entonces cuando vemos un error o un pecado enseguida nos venimos adelante y por nuestra boca salen sabús y culebras y no nos gusta nada a los que queremos quedar bien con todo el mundo y que nadie piense mal de nosotros pero no se trata de hacerlo ni porque te guste mucho ni porque no te guste nada sino porque tienes la misión y la obligación moral como creyente de hacerlo si has reconocido el mal y el bien junto con el anuncio es necesario denunciar el pecado el mal la injusticia y hacerlo de una manera especial y sobre todo cuando esa injusticia recae sobre los más débiles si recae sobre ti solo puedes elegir denunciarla o no denunciarla aunque Jesús en el Evangelio dice si tu hermano te ofende repréntelo y si te arrepiente perdónalo y si siete veces te dice lo siento te dice me arrepiento siete veces lo perdonarás un perdón infinito pero repréndelo no dejes el mal impune y no significa que tengamos que ir señalándolos unos a otros todo el día nuestros tropiezos nuestros defectos y nuestros errores sino ser conscientes de que no podemos permanecer impasibles ante el mal y como cristianos y como ciudadanos tenemos el deber moral de alzar nuestra voz y de actuar significativamente frente a la injusticia y la mentira tenemos el deber de hacerlo cada uno que le pide al Espíritu Santo como y cuando pero desde luego no podemos permanecer impasibles esta denuncia siempre como os decía junto al anuncio y por último oración anuncio denuncia y que hacemos con estos sentimientos que nos vienen a veces de pensar que lo mejor en nuestra vida o en la vida de un familiar nuestro que ha surgido un problema grave o en un matrimonio o en una situación de dificultad o en nuestra sociedad nuestro mundo no tiene solución y no tiene esperanza como responder ante estas situaciones y ante estos sentimientos pensamientos e intuiciones los apóstoles le dijeron al Señor aumentanos la fe el miedo es lo contrario a la desconfianza por tanto necesitamos pedir al Señor que refuerce en nosotros las virtudes teologales lo que nos define como cristianos que es la fe la esperanza y la caridad la fe en una actitud total de confianza en el amor de Dios si tuvierais fe como un granito de mostaza que acaso la oración de tantos cristianos en tantos lugares no ha parado guerras no ha curado enfermedades no ha detenido el poder del mal está la historia de la iglesia repleta repleta de ejemplos de anécdotas y de historias de como la oración con fe transforma el rumbo de la historia rectifica el rumbo de los avatares de la historia la oración hecha con fe aumentanos la fe Señor pidamoslo en esta eucaristía y esta fe que tiene como consecuencia la esperanza no una esperanza de voy a ser optimista no no la esperanza de quien sabe que a pesar de que los signos nos hablan de que no hay solución sabemos que el amor y el poder de Dios es más grande que el pecado de los hombres y que el poder del mal pero esta esperanza solo nos viene si tenemos una relación personal íntima con el Señor si estamos abiertos a la escucha de su palabra todos los días ahí se abre el corazón a la esperanza y entonces aunque todas las noticias que nos lleguen o el 97% sean malas se nos abre la esperanza porque además sabemos que la representación de este mundo se termina que nuestra patria está en el cielo que tenemos una meta que al final Dios hará que todo recapitular todas las cosas en Cristo y el último enemigo en ser destruido será la muerte de ahí brota la esperanza cristiana y esta fe y esta esperanza que nos permiten poder vivir en la caridad poder vivir en el amor a Dios y en el amor al prójimo poder vivir en medio de las vicisitudes de este mundo y de las luchas y caídas incluso personales comunitarias y sociales levantando la mirada al Señor y levantando la mirada hacia nuestro hermano y tendiéndole la mano viviendo en caridad vamos a seguir esta eucaristía diramos al Señor que esta oración que hoy levantamos esta acción de gracias sea una oración hecha con fe y que realmente salgamos de aquí reforzados en la esperanza y en el amor para dar un testimonio real de Jesucristo vivo y resucitado de su poder transformador del corazón de cada hombre y del mundo entero y de su amor desbordante que no se cansa nunca de amar porque el Señor te dice si siete veces en un día te ofende y siete veces te dice me arrepiento siete veces lo perdonará porque dice esto Jesús pues porque es lo que Él hace contigo y conmigo no nos manda algo imposible no nos manda algo que no haya hecho Él antes si todos acogiéramos esta sabiduría de Dios y todos empieza por ti y por mí vamos a seguir esta Eucaristía pidiendo acoger la gracia de Dios no vivir despistados sino vivir en una actitud de conversión personal y comunitaria para que realmente nuestro mundo cada vez se parezca más al reinar de Dios que así sea